Primero de lo que ocurre en su comunidad. Qué agradable contar con su sintonía en esta tarde de jueves para que se entere primero de lo que ocurre en su comunidad. Le saluda Vanessa Ramírez. Líderes comunitarios se reunieron el día de hoy en la comunidad de Sanger para hablar sobre reforma migratoria. Cristina Tatro nos acompaña con los detalles. Cristina. Vanessa, en la sesión estuvieron presentes desde alcaldes hasta jefes de policía, pastores y agricultores quienes tuvieron como único propósito la seguridad de los inmigrantes de Valle. Todo esto es de ante residentes rumores de que los servicios de inmigración y aduanas están realizando acciones de complemento de la ley deteniendo a personas. Así que el día de hoy es discutir estrategias para surregar que los migrantes tienen los servicios necesarios en este tipo de situaciones y también para que no caigan víctimas de personas o negocios que quieran tomar ventaja de ellos. Así mismo se busca a los inmigrantes no tengan temor de acudir a la policía si es que son víctimas de delito. Hemos tenido una junta ahora con los directores de la policía, de los sheriff's deputies y el highway patrol. Ellos nos han asegurado que si tú reportas un crimen, tú no vas a ser deportado, que todos sus oficiales están informados a no preguntarte si eres legal o ilegal. Ellos están aquí para ayudarte y mantener tu seguridad. No hay nada peor que cultivar, producir un cultivo y no tener gente para levantarlo. Esa es una pérdida grande y necesitamos que la gente venga a trabajar, que no tengan miedo, que sepan que ahorita no hay deportaciones, no hay raids en el campo. El trabajo va normal. La colección de líderes y representantes públicos también enfatizó en la necesidad de que se trabaje en la reforma migratoria. El evento fue organizado por la Conferencia Nacional Hispana de Líderes Cristianos y Esperan en un Fuerzo Segur realizando eventos similares. Cristina Teatro, Noticieras, Valle Mundo, de Valle Central.